¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a tejer conmigo a mi casa. Pues, ¿qué creen? Que les voy a enseñar a tejer una colchita de bebé. Ahorita hay muchas, muchas personas que están embarazadas todo el año. Siempre tenemos que dar un regalito para un baby shower o que van a ser un sobrino o un nietecito o nuestro propio bebé. Entonces les voy a enseñar a tejer esta colchita. Vean qué padre, parecen puros bombones. Van a ver qué fácil y qué bonita. Los materiales para tejer esta colchita vamos a ocupar 500 gramos de un estambre de grosor medio. Puede ser matizado o en color liso y un ganchillo del número 4. Acuérdense que es un tamaño mediano y les va a quedar muy bonito. Pues ahora sí empezamos. Pues para empezar vamos a tejer 90 cadenitas. Vamos a hacer así, una vueltecita nuestro gancho y vamos a empezar a tejer. La primera se aprieta y no se cuenta. Es 1, 2, 3, sus cadenitas no muy apretadas. Vamos a tejer 90. La segunda vuelta vamos a tejer espuma de mar. La espuma de mar es así. Jalas, sacas y agarras el hilito de atrás con medio punto. Vamos a tejer la chiquita. Esta va a ser muy chiquita para que nos quede la forma de las burbujitas. Como se ve, cuentan 3 cadenitas y prenden en la cuarta. 1, 2, 3 y en la cuarta prendemos medio punto. Otra vez espumita de mar, jalan, sacan y agarran el hilito de atrás para tejer medio punto. Miren, otra vez jalan, el chiste de eso es que siempre jalan el mismo tanto y agarran el hilito de atrás con medio punto. Cuentan 3 cadenitas y en la cuarta. 1, 2, 3 y en la cuarta hacen el medio punto. Así van a tejer toda su vuelta. Cuando termines tu vuelta, vas a voltear tu tejido. Vas a tejer 3 cadenas y vas a tejer arriba de tu espuma, exactamente aquí donde esté el hoyito, me vas a hacer 5 macizos. Acuérdense, el macizo de 3 sacadas es lazada, metes, sacas, ya tienes 3, sacas 1, sacas 2 y sacas 2. De estos me vas a tejer 5 en el mismo hoyito, 3, 4 y 5. Y luego otros 5 en la siguiente espumita. En la siguiente espumita aquí arriba, nada más vamos a tejer las partes de arriba, estas de abajo no, nada más las de arriba. Ahí en ese hoyito vas a meter y me vas a hacer otros 5 macizos. Así me vas a tejer toda la vuelta, 5 en 5 hasta terminar. 1, 2, 3, al terminar la vuelta vas a tejer un macizo aquí en la última cadena. Volteas tu tejido y vamos a iniciar tejiendo nuestra espumita de mar. Jalas y aquí coges el hilito de atrás, ahorita lo tenemos como medio torcidito, pero lo coges así, vuelves a jalar. Acuérdate que el éxito de la espuma de mar siempre tienes que ir jalando el mismo tanto. Aquí en esta puntada vamos a hacer la espumita chiquita para que vaya haciendo los granicitos o burbujitas como le pusimos. Otra vez una espumita de mar, aprietan ahí, jalan, sacan y agarran el de atrás con medio punto. Son espumas pero chiquitas. Y van prendiendo aquí en la parte de aquí. Después de cada abaniquito van prendiendo su espuma. Y así se van toda la vuelta. Cuando termines tu vuelta de espuma de mar, volteas tu tejido, tejes 3 cadenitas y vas a tejer aquí arriba del hoyito, otra vez 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Y les va a quedar de esta forma. El abaniquito arriba de su espumita, miren. Y volvemos a hacer otra vez 5 macizos. Ah, perdón, aquí les puse 4, son 5. Nos faltó uno. 5. Y hacemos otros 5 arriba de la otra espumita. Únicamente acuérdense que vamos a tejer la parte de arriba, la de abajo no. Nada más la de arriba. Y así nos vamos a ir vuelta y vuelta, una vuelta de espuma, una vuelta de abanico, una vuelta de espuma, una vuelta de macizos, hasta tener el larguito que nosotros queramos, ¿sí? Vamos a seguir tejer, 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 a que nos quede nuestro rectángulo a un tamaño normal, que ustedes vean que ya les quede bien. Algunas veces a algunas personas les gustan las colchitas más grandes, a otras más pequeñas. Entonces, al gusto que ustedes quieran, a mí para mi gusto, muy grandes, muy grandes, no, porque no lucen. Entonces, busquen un término medio, ni muy chiquita, ni muy grande, pero así con esta puntada nos vamos a ir tejer y tejer. Y estas bolitas son las que van a formar las burbujitas, miren, por el lado de atrás. Entonces, su puntada va a tener dos vistas. Este lado, que son las burbujitas, y este lado, que es la puntada por el frente. Pues ya que terminaron sus 28 burbujitas, o 28 bombones, le van a tejer todo alrededor una vuelta de medio punto. El medio punto no debe de quedar ni muy flojito, ni muy apretado, que les quede así el tejido recto, para que encima de esto podamos tejer nuestra orilla. Para el medio punto de la orilla, le van a tejer dos medios puntos arriba de su granizo, y dos medios puntos acá, en el espacio más grande. Para que les vaya quedando de esta forma, y arriba de esta orillita, tejamos nuestra espumita de mar, que va a ser el final de nuestra colchita. Para la espuma de mar, vamos a iniciar tejiendo así. Acuérdense que la espuma de mar debe de ser jalado. Para acá, para la puntada, la hicimos pequeñita, pero para la orilla, la vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, le vamos a jalar un poquito más. Tampoco debe de ser muy grande, porque entonces les queda muy abierta, y no les luce. Van a dejar dos, uno, dos, y en el tercero prenden. Nuevamente. Este es medio espumita, y luego sigue la otra. Acuérdense que la espuma de mar, lo único que tienen que tener cuidado, es que siempre jalen el mismo tamaño del estambre, la jaladita, para que les quede uniforme. Deja dos, y prenden el tercero. Al llegar a la esquina, vamos a hacer un aumento. Esta es la esquina de mi colchita. Vamos a hacer la espumita del mismo tamaño que estamos tejiendo. Y para que dé bien vuelta, no vamos a dejar dos hoyitos. Vamos a prender luego, luego en el que sigue. Esto lo van a hacer cuatro veces en las esquinas. Van a ver de qué forma les va a quedar. Y en el que sigue. Miren, aquí ya vamos a tener cuatro, uno, dos, tres, me falta uno, y cuatro. Esos cuatro deben de ir pegaditos, uno en cada hoyito, para que dé bien vuelta. En las demás vueltas, si no lo hacen, les va a quedar como una cuchara. Entonces, es forzoso que lo hagan y que no olviden hacerlo. Vean cómo me quedó aquí en la esquina. Hice uno, dos, tres, y cuatro espumitas, pero juntas, sin dejar un hoyito en todos los hoyitos. Nos seguimos tejiendo y volvemos a repetir en la misma esquina. Al terminar la vuelta, ya no vamos a prender aquí, sino vamos a prender en la parte de arriba de nuestra espuma. Miren, entonces hacemos nuestra otra espumita, y ya vamos a empezar a tejer la segunda vuelta de nuestra cobijita. Bueno, de la orilla de la cobijita. Siempre vamos a prender en la de arriba, no vayan a prender en esta de abajo. Siempre va a ser en la de arriba, para que les vaya quedando así. Y en las esquinas van a tejer ya normal, ya no van a tejer aumento ni nada. Ya nada más van a prender arriba de todas las espumitas, y ya las va a ir quedando bien la vuelta. Miren qué bonito va quedando. No se les vaya a olvidar que la tienen que hacer del mismo tamaño, porque a veces ya la hacen más grande o más chiquita, y se ve fea. Estas vueltas vamos a hacer siete vueltas. Bueno, van a ser como, ustedes pueden decir, si con cinco, con seis o con siete vueltas, se les ve bien. Vamos a tejer unas seis vueltas, y les voy a enseñar a tejer el terminado de la orilla. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Yo creo que con eso es más que suficiente. Ahora, ustedes tienen que ver también el tanto que tengan de estambre. Hay veces que tenemos más estambre, pues le podemos dar más vueltecitas, pero si ya se nos está acabando, pues ya es recomendable que ya no le pongan más, y no van a tener que comprar otra madeja únicamente para una o dos vueltas. Entonces, no tiene caso. Entonces, ya les voy a enseñar ahorita el terminado de lo de la espuma de mar, para que ya podamos cerrar nuestra colchita. Pero es al gusto de ustedes. Si ustedes quieren poner más vueltas, pues más vueltas o menos vueltas. Vamos a hacer dos cadenitas, y dos cadenitas más cuatro. Metemos un medio punto en la segunda, dos cadenitas, y prenden acá arriba. Estas son las cadenitas con la lagrimita, con el piquito, el monito, mucha gente le dice de muchas formas. Ese va a ser el terminado para el final de su colchita. Vamos a hacer otra vez. Son cuatro cadenitas, dos, tres, cuatro, y se regresan a la segunda, y hacen un medio punto apretadito. Luego dos cadenitas, y le prenden acá. Y así les va a ir quedando. Ya terminé mi vuelta de lagrimitas. Entonces, ya corto aquí mi estambre. Hago una cadenita y jalo. Aprieto para que se cierre bien. Ahora miren, quiero que vean cómo quedan. Y lo que yo les mencionaba de la punta, ya vieron qué bonito da vuelta. No se hace. Si no le ponen aquí los cuatro puntos juntos, entonces se les hace una cuchara y se les levanta así la punta horrible. Entonces, miren qué bonito cae. ¿Les gustó? Vean qué padre está. Bonita quedó la colchita. Aquí la punta padrísima, con la espuma de mar. Les va a lucir bastante. Les va a lucir muy bonito. Fíjense que les quiero contar algo. Yo tengo una tía que es gemela idéntica a mi mami, a mi mamá. Pues, ¿qué creen? Que a ella también le gusta mucho tejer. Se llama Lupita. A mi tía Lupita le mando un beso grandísimo. Porque ella me prestó esta colchita para que yo le hiciera la terminación y la presentara a todos ustedes. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias, tía, por prestarme tu colchita. Va a quedar muy bonito el video. Yo sé que les va a gustar a mucha gente. Muchísimas gracias, tía, por prestarme tu colchita. Acuérdense del video, denle like, suscríbanse y compártanlo en todas las redes sociales. Muchas gracias.